¿Me escuchas un poquito fónico? Porque me acabo de levantar Estoy bien, ¿quieres ver? Y por ti Vivo aniquilado en el despencho Vivo aniquilado por los celos Lo odio aunque él te haga feliz ¿Qué te gusta? A single serving's never enough ¿Qué estamos dictando a ti? Sería un sueño tenerla de nuevo En mi habitación Y tú y yo Y vamos a pasarla bien, muy bien, muy bien No necesitamos conocernos Para pasarla bien, muy bien, muy bien Y solo queremos satisfacernos Mis independientes Le importa poco lo que piense la gente Andan en un combo todas irreverentes Por culpa del amor que... ¡Vamos! Para que seas bien Falar en portugués Aprender hablar francés Todo el mundo Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Esto es el remate El remate Oh, oh, bebé Te adelanto Te adelanto No me importa Quién sea Dígame usted Si ha hecho algo travieso Alguna vez Y una aventura A vez más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Si la regla es que vos ves Si te falto el respeto Y luego culpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A ver Ayer me besaste Y no podías parar Y me bailas hasta el amanecer Cuando desperté Yo te quise llamar Y ahora me dice Que borró cassette Que no se acuerda De esa noche Porque ya borró cassette Dice que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que los tragos Hicieron estrago en su cabeza Que ella con cualquiera No se besa Quiero que sepa Que me interesa Y mai un día Que no pare de pensar En su belleza Amarte como te amo Es complicado Royce Yamana Oh Oh Pensar como te pienso Es un pecado Yes Mirar como te miro Está prohibido Yeah Tocarte como quiero Es un delito Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si apagar el sol Para encender tu amanecer Pero tú desvaneces Y me ofreces tu amistad Sin otra excepción Sé que hay otro hombre Que ha logrado lo que yo jamás a ti te di Un hogar, una familia, un buen porvenir Perdón por hacerte daño Y ustedes dicen Vivo aniquilado en el despecho Reprimido aliendo por los celos Lo odio aunque él te haga feliz ¡Vivo aniquilado! ¿Qué harás esto? ¡Vivo aniquilado! ¡Vivo aniquilado! ¡Vivo aniquilado! Gracias.